¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse y activen campanita para que no se pierdan ningún otro video de la relevancia de todos los temas más más importantes del Biel Asiático! Así que pues vamos a empezar con las noticias que tengo para ustedes el día de hoy. Primera noticia, Estudio Wabi Sabi sacó una conferencia de prensa en donde dio más información acerca de todos sus proyectos que va a sacar este año y el siguiente. Recordemos que hizo un proyecto, bueno, un evento parecido hace unos meses en los cuales también les hablé. Tengo un video dedicado acerca de ello, así que vayan a verlo para más información. Este, el día de hoy pues les voy a decir que salieron trailers pilotos, uno que otro es oficial, o sea, de que las imágenes y las escenas y todo son directamente de la serie que va a salir. Y otros son pilotos, trailer piloto, en donde nada más están haciendo el trailer para que más o menos la gente lo vea, pero no son escenas de la serie. No es exactamente, así exactamente no va a ser la serie, así lo hacen todas las productoras, no se espanten. Entonces, pues vamos a hablar un poquito parcialmente, o sea, de ellos, así nomás así por fuera, porque voy a hacer un video aparte, hablando de todos los trailers. No sé si, estoy pensando, fíjate, a ver, déjamelo en los comentarios. ¿Qué quieres tú? ¿Que yo hable en primeras impresiones de todos y cada uno de los proyectos por aparte? O sea, uno de tal o cual serie y así en diferentes videos, o quieres que haga un video un poco más largo eventualmente, pero hablando de todas las series de Studio Gobi Zabi. Ahí me lo dejas tú en los comentarios como quieres ver esa información, pero el chiste es que ya, vámonos un poquito más a las fechas y a ver qué sacaron. Bueno, pues hablaron de Absolute Zero, esta es una serie súper esperadísima desde 2019, amigos, y nomás no sale, y no va a salir este año, está programada para 2023. Luego, Between Us, también está programada para el 18 de noviembre, está esperadísima esta serie, porque recordemos que este es el spin-off de la pareja secundaria de Until We Meet Again. Entonces, pues mucha gente le está esperando a Bon Prem y va a salir hasta noviembre, así que pues esperen sentados. Y luego, también My Only 12% también es una serie que mucha gente está esperando, porque es serie exclusiva de Santa Earth. Está programada para el 12 de agosto. Y Dear Doctor, I'm Coming For Your Soul, también está programada para el 23 de marzo. O sea, que es la serie más, más próxima, y este sí es el tráiler 100% oficial. Vayan a ver los tráilers a el canal de Studio Gobi Zabi aquí en YouTube y díganme qué es lo que opinan. Muy bien amigos, después les voy a hablar de otra serie que me llama muchísimo, muchísimo la atención, 100% BL, 100% lo que nos prende. Se llama, bueno, al menos es el nombre que nos tienen ahorita, no sé si exactamente va a ser el nombre de la serie, porque ya ven que luego le cambian los nombres. Luego, se llama, I Feel Linger in the Air. Este, esta me emociona muchísimo, muchísimo amigos, y es que les voy a comentar una cosa. Me emociona, primero que nada es una temática pues relativamente interesante. Yo no sé exactamente si me gustan este tipo de temáticas, que son temáticas del pasado, o sea, como de épocas antiguas. Entonces, se supone que en la sinopsis hay un arquitecto, no sé qué chingados, que tiene un problema y se va al pasado. O sea, de hecho me recuerda mucho precisamente a una serie que les comenté de un chico que viaja al pasado, a los noventas. Interpretada por Mark, interpretada por Cooper, vayan a ver las capsulitas pasadas. Este, ahorita no me acuerdo del nombre de esa, pero me suena mucho a eso, ¿no? De que hay un problema y te vas a, o sea, como que el agujero de gusano, volver al futuro, algo así pasa, y entonces, no sé, un pedote. El chiste es que yo no sé si me gustan eso, porque es precisamente, la serie se va a ambientar en épocas pasadas de Tailandia. Y pues yo no sé exactamente si me gusta, lo checamos, pero definitivamente se me hace algo muy, muy interesante. Sin embargo, a mí lo que más, más me emociona definitivamente son los protagonistas. Hay un protagonista que se llama, bueno, uno de ellos se llama Bright. Bright, otra cosa, no Bright Bachirahuit. No, no es el mismo Bright. Es otro Bright y el que me encanta. Mi momento ha llegado. Amigos, Non-Cool va a estar en esta serie, protagonizando la misma. Qué maravilloso. Para la gente que dice, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué te emocionas de ese güey? ¿Quién es Non-Cool? Bueno, Non-Cool es un chico súper sexy, súper guapo, súper todo, que a mí me encantaría volver a ver en un BL, porque siempre tuve las ganas de verlo, ¿sabes? Siempre tuve las ganas de verlo y hasta el momento nunca se me ha hecho. Él hizo un cortometraje muy bonito que se llama, ¿cómo es? El Día de la Amistad, el Día de la Amistad, no me acuerdo si es un corto para el Día del Amor y la Amistad o el Día del Amigo en Tailandia, que también se celebra. Muy raro, muy raro, chicos, muy raro. Pero sí, es un cortometraje muy, muy pequeño. Es un BL también. Y mucha gente lo conoce por eso, ¿no? Porque es un cortometraje relativamente famoso en la gente que le gusta todo esto. Pero también él salió en las dos entregas, no sé si en la tercera, pero en las dos entregas de Love's Coming y Love, Love You. Salió como actor secundario, como personaje secundario. Y nunca hubo bien ni nada. Ya después de eso, el chico se hizo relativamente famoso en Tailandia y todo lo que tú me digas. Y pues él la hace de galán en series mundanas, en series hombre-mujer. Y pues eso siempre me dio mucho coraje. Y dije, bueno, esa sabrosura le están disfrutando a otros güeyes cuando él inició acá, güey. O sea, él inició acá. Entonces, por eso es que me afectaba muchísimo verlo en otros lados y no en un BL. Ahora se me va a hacer, amigos. Se me va a hacer por fin, por fin el deseo que le he pedido a las estrellas. ¡Pum! Es este, amigos. Entonces, pues nada, es lo que más me emociona, sinceramente. Original de WeTV. Y es la misma productora que hizo Lovely Writer. Y también la misma productora que está haciendo o que hizo Something in My Room. Entonces, es una productora conocida de BL que hace bien las cosas. Y pues me encanta, amigos. Me encanta. WeTV también, pues es ahora sí que la plataforma de streaming que más le está dando actualmente en cuestiones de BL. Así que no tengo ninguna duda de que va a salir muy bien este proyecto. Y yo quiero ver al sabroso de Noncool besando a un hombre. Definitivamente. Pero bueno, amigos. Basta de tanto rollo. Ahí luego vemos los trailers y shalala. Ya saben que les estoy dando constantemente actualizaciones de toda esta información. Y de todas las noticias que están ahora sí que ahí saliendo en el BL. En esta sección que se llama Capsulita de Biel. No se olviden visitar las listas de reproducción de la Capsulita de Biel. Para enterarse de todas las noticias más relevantes acerca del BL, amigos. Así que si les falta un video de ver, pues no, no, este... No se lo pierdan. No manchen. Vayan a entrar al canal, a Big Milk, para que no se pierdan ningún otro video de este canal. Interning in my heart es otra serie no BL. No es BL, amigos. No es BL. Este es un tipo de temática que nosotros llamamos inclusiva. Ya después lo explicaré más. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué pedo con esta serie? ¿Esta serie dónde entra? ¿Esta serie en qué categoría es? Porque hay veces que les digo, ah, esta serie está muy padre, pero no es BL. A pesar de que tiene parejas entre hombres, no es BL. Entonces, este... Todo ese rollo, luego se los explico yo. Bueno, este serie las llamamos inclusivas. ¿Por qué? Porque ahora sí que el centro, el núcleo de la historia es una pareja heterosexual, hombre-mujer. Pero alrededor, alrededor de esa órbita, podríamos decirlo, están rondando parejas. Pues precisamente, no sé, podremos decir LGBT, hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces, este, puede pasar, puede pasar. Normalmente es hombre-hombre la que está ahí rondando ahí como mosca. Entonces, este, pues este es el caso de esta serie, que es una serie bondana, heterosexual, hombre-mujer, no, o sea, X. Pero a mí, bueno, a mí y a nosotros, la historia que nos importa es, este, pues que hay una segunda pareja, una storyline, que es hombre-hombre, amigos. Y no nada más es hombre-hombre, no es cualquier hombre-hombre, sino que los protagonistas de ese proyecto son, o de esa storyline, son Femme Chawin y Top Tap, amigos. O sea, increíble, ¿no? Qué increíble. Y Top Tap, pues lo conocemos, ¿no? Lo conocemos del Top Tap Mike. Y Femme Chawin, para la gente que no lo conozca, él salió, él, él actualmente está en una serie en transmisión que se llama My Ride. Mucha gente la está viendo, mucha gente le gusta, porque, pues, mucha gente la estuvo esperando. Yo me incluyo en ese, entre esa bola de gente. Y también él salió como, como personaje secundario, muy bueno, muy bonito, me gustó bastante. En una serie que se llama My Dream the Series. Entonces, no sé si lo vieron, no sé si lo conozcan, supongo que sí. Él es relativamente conocido actualmente, por esa razón, por My Ride y por todo ese rollo. Entonces, pues, él va a salir. Está muy guapo, está increíble. Top Tap también está muy guapo, está muy sexy, me encanta el asunto. Y, pues, ahí esperemos estar viendo, este, fragmentos de su storyline. Yo, sinceramente, no me voy a echar toda la puta serie. No lo voy a hacer. Voy a esperar que mis compañeros, que mis compañeros de trabajo, mis compadres, mis comadres, pues, realmente hagan la labor de extraer, pues, las partes más relevantes de todo esto, ¿no? Me recuerda mucho, precisamente, a otra serie que les acabo de comentar hace no mucho tiempo. Que, precisamente, Frank Tannacid va a estar haciendo una pareja secundaria o con otro hombre. A pesar de que la serie, pues, no es bien, pero va a estar teniendo su storyline. Y me encanta el asunto. Yo espero que hagan su trabajo muy bien, amigos, muy bien. Y, pues, ¿cómo se llama? Nada más extraigan lo que nos interese. O sea, tenemos que escoger la fruta podrida y la fruta que sirve, amigos. Definitivamente. Y ya para terminar esta capsulita, amigos, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar las noticias. No olviden cormentarme todas y cada una de ellas con sus opiniones. Es muy importante para el canal escuchar sus opiniones. Bueno, sobre todo leerlas, ¿verdad? Porque no puedo escuchar textos. Pero, bueno, no olviden darle like a este video si les gustó. Suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eso ya se lo saben. Última noticia, amigos. Estreno de nueva serie coreana. Este mes de febrero definitivamente fue un mes cargado de estrenos. De muchos estrenos en general. Pero también Corea le estuvo dando bastante, bastante duro. Y me encantó el asunto porque todas las series actualmente que han salido este año, por parte de Corea del Sur, a pesar de que ustedes saben cuál es mi problema con las series coreanas, pues lo han hecho súper, súper bien. A mí me encanta lo que han hecho. Entonces, pues, ahora sí tengo muchas ganas de ver estas series. O Boarding House es el nombre de esta serie coreana. Y ya les había comido. O sea, la gente que sigue la capsulita de Bliel, tampoco me voy a clavar mucho porque ya les hablé de esta serie anteriormente. Y entonces, pues, ya no tengo nada que decirles, amigos. Claro que no. Claro que no. Y si quieren saber más, pues vayan a ver los videos pasados así. Chingones. ¿Quieren que les esté repitiendo la información todo el tiempo? No. No, amigos. Vayan a ver las capsulitas pasadas ustedes. Esa es su chamba. Mi chamba es traerles toda la información. Su chamba es ver los videos. Córranle. 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 Está programada para el 22 de febrero, amigos. Entonces, ya. O sea, a la vuelta de la esquina. O sea, ya. Literalmente, ya. Estaremos viendo esta serie. Esperemos que salga súper, súper bien. Vuelvo a repetir. Me ha encantado todo lo que ha hecho Corea este año. Entonces, definitivamente, tengo muchas, muchas ganas de ver esta serie. Ya salió el tráiler oficial. Así que ustedes déjenme su opinión en los comentarios acerca del tráiler. Los quiero mucho, amigos. Los quiero ver triunfar. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar aquí. No olviden activar la campanita de notificaciones porque estoy subiendo videos muy, muy, muy seguido. Entonces, pues, nos andamos viendo aquí, amigos. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias!